Hoy hemos iniciado un taller de autoconocimiento y técnicas para autoconocerse, para una mejor búsqueda de empleo en el Centro Penitenciario de Alhama. Es nuestra primera vez en un centro penitenciario y estamos muy gratamente sorprendidos de la participación y de la colaboración de los alumnos de esfuerzo. Gracias a la Aurecia de Monteverde ha posibilitado tener en realidad una iniciativa, una ilusión que era de trabajar en este taller y trabajar en este taller como colectivo de espíritu con el cual estamos concentrados a trabajar. En realidad nosotros os vamos a mostrar cosas, pero fundamentalmente queremos que trabajéis vosotros, porque nosotros os podremos enseñar a las técnicas, y sobre todo nos vamos a enseñar a enfrentar algunas señales, algunas técnicas, pero lo que pretendemos es que aprendáis a trabajar vosotros con vosotros mismos. Tres días son muy pocos, pero nos conformaremos con sentar las bases para que cuando tengáis que hacer un proceso de venta de vuestras fortalezas y de minimización de vuestras debilidades, pues a lo mejor conseguimos que recordéis las dos, tres, cuatro estrategias que nos vamos a mostrar. Nosotros partimos de la base en todos estos talleres, por eso el taller se llama Las Oportunidades Existen, que en cada día un mismo las fortalezas superan a las debilidades y doblan a las debilidades, porque lo único que hay que hacer es saberlas utilizar para el mínimo que lo que deseamos, que es encontrar un trabajo y encontrar un punto de vida al centro y acorde con nuestras necesidades diarias. En ese sentido, a través de los que hayáis decidido hacer con nosotros este pequeño talleres de tres días, esperamos no defraudar vuestras asociativas y también esperamos que si en un momento determinado tenéis alguna cosa que pensáis que podemos hacer de otra manera, o que podemos hacer con nosotros, que nos lo vayáis comentando a lo largo del taller de continuación de dirección, no es que sea un taller subidireccional, sino que sea un taller de trabajo como lo hacen todos. Bueno, estamos en ese momento, están haciendo una dinámica de grupo, es una parte práctica, esta dinámica de grupo pretende que a través de la elección de números y de animales, conozcan un poco cuáles son sus características. Considero que la labor social que hace la UNED en el programa de Ciencias y Vigencias a Dios es de una relevancia para la reintención y la integración de personas que han sido privadas de libertad capital. Creo que la única oportunidad de variar las condiciones de vida reales es a través de la educación. Y que la UNED tanto por su información reglada como por su uso de verano en centros presidenciarios.